Toda esa costa era Enea y Junco, como ustedes lo pueden ver, que ahora mismo no hay materia prima para uno trabajar. Porque a los dueños de la finca de Tocagua se les ha dado que cada vez que sale la mata de Enea y de Junco, ellos la cortan y le echan veneno en él, para que no salga más la Enea, la mandan a arrancar o la envenenan. Lo que ellos necesitan es sembrar la hierba para sus animales, para el ganado. Cuando la ciénaga está llena, ellos utilizan la ciénaga para llenar los agües. Ustedes están viendo cómo está seca y llena de lodo. Queremos que la CREA con otras entidades nos acompañen a hacer limpieza en los arroyos, en la laguna, que necesitamos un dragado, para recuperar la costa aquella también, para nosotros poder sembrar cada quien un pedazo. Teniendo un pedazo, cada quien allá de aquel lado, siembra uno la materia prima, lo que es la Enea y el Junco, para así poder seguir la artesanía. Entonces, a raíz de eso es que nosotros hemos quedado sin esa materia prima, que tienen que ir la gente a la ciénaga del Totumo a cortar, salen a las 2 de la madrugada a cortar la Enea. Ahora mismo se está formando un problema porque cuando ellos salen a cortar la Enea se la queman. Regresan a sus casas vacíos sin esa materia prima que es con la que uno tiene el sostento. Hace 47 años, yo iba con mi mamá a cortar la Enea allá en un punto que se llama Puerto Arena. Y de ahí, entonces, yo seguí esa tradición de mi mamá. Así he criado a mis hijos. Les di estudio con la Enea y el Junco. Vendía la Enea, amarrábamos las esteras, también las vendíamos, el Junco. Cortábamos Junco, vendíamos las esterillas. Ahora la tradición es que yo estoy en la artesanía de Colombia, ya ahora hemos innovado. Esto lleva su proceso, ¿no? Esto se clasifica el Junco, se tintura para hacer de varios colores, luego se trenza y en último hacemos la figura que queramos en individuales, y en caminos de mesa, correa, lo que queramos inventar. Como el diseño es de varios colores, tengo que tener en cuenta por lo menos cada colorcito que le voy a meter. Sean unos colores que yo vea que me hagan contraste con el diseño que estoy inventando. ¡Suscríbete al canal!